Operativo de seguridad en Guerrero. Twitter arroba guerrerocomsoc. Archivo. La Fiscalía General de Guerrero investiga la agresión a balazos contra dos policías estales, en el camino entre Chilapa y Huey Cantenango, municipio de José Joaquín de Herrera. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que vía 911 se recibió a las 2 y 49 horas, el reporte de que se encontraban lesionados por arma de fuego dos elementos de la Policía del Estado en el crucero de San Jerónimo. Los dos policías lesionados estaban asignados a la protección de una candidata a presidente municipal de José Joaquín de Herrera. Inmediatamente, personal de la Policía Estatal, que se encuentra en Chilapa de Álvarez, se trasladó a dicho lugar y confirmó que los elementos policíacos habían sido lesionados por proyectil de arma de fuego por un grupo de aproximadamente seis sujetos. Los sujetos que después de agredir y despojar a los elementos policíacos de las armas que tenían bajo su cargo, huyeron con rumbo desconocido bordo de una camioneta. Al lugar de los hechos, acudió personal del Ministerio Público para iniciar con las diligencias correspondientes. Paralelamente se implementó un operativo conjunto para localizar y detener a los presuntos responsables. Con información del Grupo de Coordination Guerrero. RAR RAR